Pero... aunque si... Ya. Ya, cabrones. Aquí va a estar de pana, si o no? Cabrones? Ya, no, no estoy de pana. A mí no. Ya. Brother Contra y... Ah, chuuu. ¿Sí o no? Chuuu. Vamos a ver, no sé si han jugado. No, no, no. Ya, a ver, ¿qué podemos destacar de esto? A ver... Yo no sé qué destacar. No sé, pues Banjo en un personaje... Si bien tiene igual buena frame data y todas esas cosas, se caracteriza harto por tratar de soñar de cierta forma como un mix, varo. Ya que... Tiene sus primitivas y sus granadas. Sus coñazos. Sí, bien extraño el personaje. Eh... Contra el típico rushdown... De toda la vida. Creo que... Pero creo que el Banger mantiene un poco al... Como que le baja un poco el ritmo a Fox. Encuentro yo, creo yo. ¿Quién soy yo? Mi teoría. Sí, sí, sí. Y como que le dice, como ya calmado fue. Sí, calmado no. Eh... Tener mejores los tiempos de la pelea. Por ejemplo, con las granadas, condiciona un poco más Fox. Los huevitos hacen que no esté corriendo todo el rato hacia él. Eh... Sí. Puede armar una pared... Más o menos sólida de... Para parar un poco. Uh... Intento parar. Sí, por por todo. Le queda una... A ver qué... Una alita. No sé qué decir... A ver... Bueno... El... ¿Qué tan bueno será el neutraler contra la B de Fox? Mmm... Yo creo que le pega. Podría tradear y Fox para bajos. Sí, porque estoy pensando que... ¿Qué herramientas tiene Banjo para...? Claro, para desgartear... Eh... Por afuera, más que... No es que nada. Eh... Claro, yo creo que... La... La bomba... El nerd... El nerd... El nerd... El backer también, que hay multihit... Por... Tiene que volver con Backer. O sea, con Lanza IP. Sí, también. Y... Tu, tu, tu... Eh... Ahora... Banjo que va a hacer su juego, va a ser más paciente... Metiendo... Daño de fogo... Tiene su huevito... Tiene sus tilt... Para sacárselo de encima... El backer que también... Puedes pasear bien con eso... Pero... ¿Lo mató? Lo mató... Sí, lo mató... Sí, lo mató... Y Banjo ya... Con 0% acaba de llegar... Le mete presión al escudo... ¡Uy! Le pega el... El... Wonder Wing... Wonder Wing... Sí, ahí está... Y... Y épico... Que le meta daño... Y... ¡Uy! Lo tenía para bloquearlo... Eh... Acá desperticiaron un... Un posible lock... Lo tenía listo después del Fer... Eso... O sea... Todos los días... Pero... Lock... Y... Tenemos combos por parte de Brattu... Tenemos... Dos Drow... Eh... Lazer... 69... A 81... ¡Uy! Tenemos Drill... Los tira para afuera... Creo que Brattu... Uy... Se salvó... El... El... Igual es una buena opción... Porque... Fox no es tanto de ir afuera... Es verdear... Sino que... Más de quedarse en la espina... Eh... Tirando... Ah... Realístico... No, 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 no... Eh... Los Neutraler... Y... Ah, claro... Y... Que... Que Banjo tenga esa opción de... Eh... De matar y... Tirar esa cuestión... Eh... Que siento que le va a servir harto... Si... De hecho ya lo ha usado... Creo que tres veces en el juego... Así que... Epic... Y ahora Banjo que... Le quita el... Stock a... McCloud... Con el 6B... Y... Tenemos Drill... Ah... Nada... Todavía... Tutum... Huevitos... Huevitos... No... Eh... A Yanchu... Le gusta a tose la descarga de los huevitos... Y... No ha logrado hacer ni una descarga de los huevitos... Los huevitos como que están... Están valiendo... De momento... Se complicarán a lo mejor con el peso de Fox... Puede ser... Puede ser que se complique... Y por eso no lo estoy buscando tanto... Si... Y... Y... A lo mejor no... A lo mejor se lo hace más fácil... No tengo idea... Si... Pero no... No utilizando... Ahí está... Ahí está como saliendo un poco más... Pero Fox llega y... Y ya no... Eso... Los huevos lo están usando como para soñar... Más que como starter combo... Ya mira... Si o no? Que mira como se sale de la cuestión... Si... Se saca toda la presión de la esquina con eso... Muy bien dicho ahí... Y tenemos... Esto es... Puede ser bastante Iven... Porque Banjo... Eh... Puede pegar fuerte... De hecho... De hecho... Y le pega el App Smart y se lo lleva... Muy buena partida de Bratu... ¿Mmm? ¿Al Bratu? Bratu... 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 Y... Y así es la cuestión... Así es la vida en Chile... Si... Si... La pasa a mover... No... Bien... A ver... Déjenlo ahí... Ah... Aló... No ando una cosita... Estoy curado... Ah ya... Pero está... Está bien... Ya, ya, ya... A ver que empiezo pegando... De manera... Toma... Uy... Ahí están los... Funcionaba igual... 31... Si... Ahí está el... El starter... Ahí está... Muy listoso... Si... En esta plataforma... Lo puede hacer mucho... Yancho... Lo puede hacer... Cuando se le dé... La gana... La... El combo de... Huevito huevito huevito... No... Está soñando muy... Muy bien este tipo... Si... La verdad es que... Está soñando... Sumamente bien... Uh... Un pequeño... Mis input ahí... Creo yo... Si... Imagino que si... Yo creo que... No sé... No... Uy... Brawl Snake... Le pega huevito... A Aptir... Y lo mata... Eh... Bratu que solo... Logró meter... 43%... Pero... De poquito... Va metiendo y metiendo... Más daño... Eh... Pero... Aún así... Yanchu... Ahora está jugando a correr... Y... Esa es... Esa es la misión que tiene... Que tiene Banjo... Si vais con ventaja... Empezáis a tomar tu distancia... Tira... Huevito huevito... Claro... Creo que hay un poquito de daño... Me sirve... Me sirve... Un poquito de trolling... Ha sacado... Cero... Wow... Nada... Cinco... Dieciséis... Empieza a fumar... Uh... La granada que le va a cortar el combo... Posible combo de drill a... Upsmatch... Tenemos que... Eh... Yanchu ya está en 93%... Una stop de la taza... Y... Nuevamente por parte de Yanchu... Ya le quedan dos... Eh... Dos... Bueno le quedaban dos... Ahora tiene cinco... Ahora tiene cinco nuevamente... Dos a dos... Una ventaja bastante... Pequeña que sacó Yanchu en estos momentos... Y ahora tenemos nuevamente... Cuarenta y nueve... Busca la granada... Busca algo no... Busca los láser... Para crear un poco de daño... Un drill... Cuatro por ciento... Y... Sí... Que lo tiró bien... Oye... Me gusta el coscorro que pega... Sí... Es como que está enojada... Y... Toma... Uy... Se lo va a llevar definitivamente... Con ese... No sé qué porcentaje... Empieza a matar... Pero... Se mata rápido... Y más... Todavía que... Es livianito... Si tenemos Ned cayendo... Intuyab... Eh... Busca el upper... Eh... 6B... 6B... Uh... Aptil... Creo que le hizo mal de ahí... A los Aptil... No se salió... Cuando... Yo creo que tuvo que haberse salió... O sea... Sí o no... No cacha nada... No cacha nada... No cacha nada... Y cae con el nair... Empiezan los combos... Tiene lock... Y... Uy... Buena... Buen... Sí... Fue muy buen combo... Creo que sacó más daño... Sí... Creo que sacó... Eh... Estaba labiado eso... Estaba bien labiado... Encima que... Yo asumo que estaba haciendo... Un D-I para adentro... Por el... Miedo al... Al... Así que... Iba a pegar... Sí o sí... Ese... Dauntilaba... Claro, claro... Muy bien... Ya tenemos... Tiene que quitar rápido... Esto está aquí... Lo va a hacer... Esperó muy bien... Fácil de todo... Reaccionó... Más que la lectura reaccionó... Sabía que iba a hacer... Una acción... No sabía cuál todavía... Esperó... Eh... Uy... Qué corrompo... Se le pega... Uy... Primer hit de upper... Que logra conectar... A meter... 34%... Vamos a ver... Eh... La verdad es que... Pueden bastante las granadas... Cortan mucho el... El juego de... De combo... O el... Inicio de un starter... Sí, cualquier entrada... El inicio de un starter... Sí... Así que... Sí... Molestan hasta las... Las granadas... Más que los huevitos... Sí... Los huevitos son para combo... Sí... Al menos acá... Uy... Y Fox... ¿Logra entrar? Sí... Logra entrar... Y ya tenemos a... Yanchu fuera de stage... Uh... El rol que... Lo dejo... Cocorron... Toma... El... Fox... Fox del 8... Ah sí... Cambiar a... A Ness... Ojalá que escube la skin del chavo... El verde... El verde... El verde sí es el chavo... Sí... Toma... Ya vamos... A 1 a 1 está mejor de 3... Oye el torneo... Si... Ha sido mucho... Z2... O sea mucho... Z2... Me quiero... Osirio... 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 Entiendale... Ha sido todo 2-1... Como todo... No he comentado lo que no sea 2-1... Eh... Ha sido porque lo del polo... El del yanchu fue 2-0... Pero no lo comenté... Oh... 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 Le han tocado... Le han tocado... Un... 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 Brass... Es que... Había de tener un... 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 unos años como dejamos si no dejamos y comienzan los combos no menos como solamente dos huevitos creo que puede hacer los combos de ancho de los huevitos aquí también tiene espacio no sé si será tan buena stage para el brato porque le da espacio al banjo si no se las plataformas puede que le facilite no hacer las escaleras con los huevos pero eso no se me ocurre el brato entonces no sé no es que según yo es más que nada para quizás ver otra perspectiva donde entrar y por con las plataformas viste que ya estaba jugando más con los lazos más que nada un punto se estaba cubriendo todas las entradas con la granada a lo mejor ir a buscar las plataformas para ver por arriba para entrar claro y no me acuerden cuando 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 es ahí guanerwin que lo mata y ya deja al yancho el test de su entorno un granado muy bien brato ya se sabe de memoria que va a sacar la granada hay todo un meta en este lecho de que si nerd de que si granada de que si no te reflejo la granada ahora estamos 2 a 2 en el último juego de este set que en realidad el torneo ha durado bastante el que gana va a jugar contra corward y el que gana de ahí contra el perdedor de polo y no y el que gana el perdedor de eso con tal bueno viste ahí bajo con nerd y tu jab ya sacó con 65% estamos poquitos iguales yo creo que no hay una ventaja clara no tan cada uno jugando su juego ya normalmente una guanda vuelta a través de hecho muy simple o sea mala elección por parte de yancho ahora si no logramos de la vez en el verso no porque lo hace como ésta no 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 logramos de verlo así en el centro de los que te daño y de por el león era muy buena y ese común de un truquito de edil no hay un truquito el gobierno de la truco teca y luego de la truco tanto y buscar la tercera lo que está en la próxima macho y ya tenemos un prestaje de muerte y brato que también puede estar en prestación de muerte le está costando abrazo el stock está complicando mucho quiere buscar el intento de la francia a lo maldito me ha dado cuenta de que no está usando mucho el grab tampoco tira como smasher a bomba y a ellos tomar la razón diga todos los le he visto muy poco de arte tenemos un stock de ventaja pero recordemos que fox muy rapidito te ya está un porcentaje bastante peligroso según yo busca el fer es una opción que no se ve mucho hubiéramos igualmente realmente drill y tú y no lo concreta sube con la granada y en tu la garra tira 113 por ciento hermano devuelve con él con el chine como tachatac áptil la verdad posta como a un grave de morir en tierra y le veo no hay lugar el bacto también yo creo que debería matar ahora pero se le está complicando mucho con el águila y enchu demasiado 150 todavía no puede matar a fox fox uno uno de los personajes papel de este juego que está viviendo demasiado presión en el escudo se le está complicando la vida y ancho en su posible última stock de torneo de 250 por ciento de daño para habrá tu y tengo una una ventaja totalmente para y luego el dash attack el dash attack ahí está me dice que como que se enrolla así como y creo que no había tirado el dash attack no no lo tira mucho por lo mismo porque es una opción que tiene para matar pero es como la carta cachai claro como que no se usa mucho por lo mismo y no mata rápido tampoco es como el de pikachu por lo menos y el net que si si no hubiese tratado con el huevo ya lo hubiese hecho eso mismo si hace eso el 124 por ciento muy complicada tiene y ancho pero creo que no es imposible por lo menos parecido es macho o maya verdad es hay ancho por su punto quinto lugar si un reto muy bien ahí esperando hablar la reacción de yancho de hecho y de oro ya no se ha caído y progrado lo ha sido